Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Valverde y hoy día vamos a... La verdad es que no sé a dónde va este video. Tengo que grabar varios videos para YouTube. Creo que es un Get Ready With Me combinado con un día en la vida de... Combinado con sesión de terapia. La verdad es que no sé para dónde va, pero qué bueno que estés aquí acompañándome. Vamos a empezar. Te cuento mi día. Para empezar ya empecé tarde, ¿no? Ya estamos tarde, supuestamente yo tenía que empezar a las 8 de la mañana, son las 12. Vamos tarde, pero la cosa es que vamos. A la 1, o sea, dentro de una hora, tengo una reunión para ver cosas de la empresa. Unos temas ahí financieros. Se siente bien raro hablar así, pero toca, pues, ¿no? Hay que ser adulto, hay que ponerse el saco de empresaria a veces. Y son las 12, ¿no? Tengo una hora, tengo que alistarme, terminar de peinarme. De ahí tengo que grabar dos videos para YouTube y un mini training, que ya va a salir. Es un mini training de, o sea, como que me he enfocado en la barrera cutánea. Cómo reparar la barrera cutánea, cómo protegerla, qué hacer, cómo darte cuenta, si es que ya está dañada. Los síntomas, ¿no? Las causas para prevenirlo. Los productos, porque eso es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Qué productos, cómo elijo esos productos, dónde los encuentro. También hay ahí algunas referencias, algunos ejemplos para que tú puedas, este... Bueno, si no quieres darte a la tarea de buscar, también ahí están algunas recomendaciones de productos que ya los he evaluado, que sirven, que funcionan. Ahí tienes toda la tarea hecha. Es un mini training, es mucho más corto que el curso, está más enfocado en un problema en específico. Que he visto que varias personas por ahí me estaban preguntando, así que por ahí chequéalo. Tal vez ya salió, tal vez recién creo que voy a enviar los correos. No sé qué estoy haciendo conmigo yo. ¿Por qué me lo iba a meter aquí? No sé. Por ahí chequéalo. Si ya estás en la lista de espera del curso anterior, probablemente ya te llegó el mail con la info de este curso, de este mini training. Así que por ahí puedes chequearlo ya. Y ya, tenemos una hora para grabar todo eso. No creo que lleguemos. Claramente no creo que lleguemos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal tu año? ¿Cómo vas? Yo estoy grabando esto el 5 de enero del 2022. La primera semana del 2022. Se siente un poco extraño. Pero no sé, siento que todos estamos iniciando el año así como con muchas esperanzas. Al menos yo. De que ya pasamos pandemia. Bueno, en realidad estamos en como la sexta ola. Pero ya sabemos vivir con este bicho. Ya aprendimos a vivir con el bicho. Ya nos estamos adaptando a esto. Bueno, ya nos adaptamos. Porque ya pasaron dos años. Ya tenemos las vacunas. Entonces ya es mucho más seguro poder salir. Entonces ya siento que yo estoy renovando... ¿Renovando? Retomando mi vida. Y aparte hay muchos planes. Demasiados, demasiados planes. Ay, también tengo ya un equipo. Gracias a Dios. Antes era yo sola. Con lo de la empresa. Con lo de Oleico. Ahora ya hay más gente detrás. Claramente cada uno de ellos especializados, ¿no? En el tema. Así que ya la cosa marcha mejor. La cosa luce mejor. Ah, ya de ahí. Te seguí diciendo mi itinerario. A las dos viene un amigo. Porque le dije para que me ayude a tomarme unas fotos. Que ya necesito. Porque según yo... Espérate, me veo muy pálida. Ay, no. ¿Y es que me dice? Ya me había echado el polvo. Eso va a ser un barro ahí. Ya no importa. Bueno, ya me olvidé. Ah, creo que estaba hablando del 2022, ¿no? Ah, no. De las fotos. Que según yo voy a retomar el contenido en Instagram. Que eso lo dejé abandonado creo que hace dos años. Y lo único que hago es subir como los videos que ya están acá en YouTube. Unos shorts de los videos en YouTube. Pero ahora sí. Ahora sí quiero hacer contenido solo para el Instagram. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si sale. Porque no sé qué tal saldrán esas fotos. No sé si me gustarán. Ah, estábamos hablando del 2022 también. Que estoy empezando así con muchas ilusiones. Muchas ilusiones. Muchos planes. Como que ya todo el año pasado fueron... Fue un año de muchas lecciones aprendidas. Yo siento... Mira, no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Pero yo siento que el año pasado fue como que crecer para adentro. Como que echar raíces. Así lo siento yo. Entonces ahora ya con mis raíces bien puestas. Que ya sé lo que soy. Lo que quiero hacer. Como que todas estas cosas. Como que ya puedo crecer para afuera. ¿Me entiendes? Como que ya. Ahora sí. Nada me... Como ya tengo mis raíces bien bien ancladas. Nada de lo que venga me va a tumbar. ¿Me entiendes? Así que ya estoy lista. Para salir al mundo. Y es lindo. Es lindo. Es lindo tener estas como... No quiero decir expectativas. Pero sí como esta ilusión. Ahí está. Esta ilusión por la vida. Por vivirla. Y ahora algunas de mis metas para este año. La primera es sacar por fin de una vez ya mi brevete. Creo que en uno de estos videos que hice el año pasado. Conté que un... El enamorado de mi amiga me estaba enseñando a manejar. Entonces yo ya recibí las clases. Lo único que me falta es ir y dar mis exámenes. Que está primero el examen médico. Que ese es al toque. De ahí el examen de manejo. El examen reglamentario. Que también son cosas fáciles. La verdad. No creo que... Y ahora la que jala. Espero no jalar. Pero sí. Yo creo que son cosas fáciles. Como ya he practicado bastante. Y no solamente como que el circuito. Porque ya antes yo había practicado para el circuito nada más. ¿Me entiendes? No sé cómo funciona en otros lados. Pero aquí por ejemplo. La prueba de... Una disculpita por el look. Pero ya. Aquí por ejemplo la prueba te la hacen en un circuito cerrado. Que ya tiene... Está... Para todos es igual. Está igual desde hace mil años. Como que un circuito ya establecido. De... No sé. Acelerar. Estacionarse. Dar la vuelta. Girar. No sé. Ya son cosas básicas. Entonces a mí. A mí personalmente se me hace que... La prueba no es la complicada. Lo complicado aquí es que... Yo vivo en Perú. Y no sé si esto pasa en todos los países de Latinoamérica. Yo creo que sí. El tráfico es terrible. Y la gente no es tan prudente a la hora de manejar. Entonces... A mí me da miedo. Aparte que aquí hay motos que a veces son imprudentes. Buses que también a veces son imprudentes. La cosa está dura en la calle. ¿No? Con los carros. Eso es lo que a mí me da miedo. Entonces... Por eso es que yo estuve practicando con el enamorado de mi amiga. Manejar ya en la calle. ¿Me entiendes? Porque es muy diferente que me aprueben la licencia. Que me den la licencia solo por manejar en el circuito. A luego tener que salir en la calle. Y tener que tocarle el claxon al camión. Pararme fuerte. Cerrarlo. No sé. Como que son otras cosas. ¿Me entiendes? Es otro tipo de habilidad que no mide el circuito de manejo. Estándar. ¿No? Yo me gradué con él. Eso fue muy chistoso. ¿Por qué? O sea, estaba... Me estaba dando las clases. También... O sea, estábamos practicando por aquí. ¿No? Por las calles que son cerradas. Como que no hay mucha gente. Pero sí, obviamente hay carros. Ah, y también me hizo salir para la Panamericana. Que es una avenida grande. Ahí sí pasan camiones, autos, motos. De todo. Y bueno, ya. Ya había superado como esa prueba de la Panamericana. Ya estaba entrando a las zonas cerradas. Y se me cruza un carro. Y como que mi primer instinto fue agarrar y gritarle. Así de que... Carajo, ¿qué tal? O sea, como que me pelé con el conductor. Y luego seguí manejando. No, o sea, me pelé mientras manejaba. ¿Me entiendes? Como que le metí la madre así de que... Ya conductora experimentada. Porque acá la cosa es así. Y en eso sigo manejando. Volteo. Y mi amigo me estaba mirando así con... Con una cara de orgullo. No sé si has tenido... No sé cómo explicarlo. Simplemente era una cara de orgullo de que... Bien. De que lo lograste. Le mentaste la madre a tu primer conductor. Qué orgulloso estoy. Fue muy chistoso. Y yo creo que ya. Ya aprendiendo a gritarle a la gente. Ya estoy lista. Ahora, otra cosa que me da miedo es que yo sufro de ansiedad. ¿Me entiendes? Bueno, no. No me gusta decir así como que sufro de ansiedad. Pero sí. Hay varias cosas que me dan ansiedad. Manejar en zonas así cerraditas. Donde puedo ir despacio. A mi ritmo. Sin que la gente me presione. Eso es bello. Ahí nada me da ansiedad. ¿Me entiendes? Ahí yo me siento libre, empoderada. Tic, 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 tic. Ah, porque sí. Manejo, manejo tele. Soy bien chiquita. Entonces el carro como que me queda grande. Tengo que alzar todo a lo máximo. Ay, no sé. Yo sé que hay gente por ahí que me entiende. Manejar así es lo máximo. Pero ahora, manejar como te digo en la Panamericana para mí sí es un estrés. No sé si esto ya lo he contado. Pero se me paró el carro entrando a la Panamericana. Atrás mí había una cola enorme. Bueno, no enorme. Pero eran como tres carros. Pero que me estaban tocando el claxon. Y yo... Era un carro mecánico. Entonces tú tienes que apretar el embrague. Y hacer no sé qué juego con las piernas. Para que el carro avance y no se te apague. Entonces, como entré en pánico. La pierna me temblaba demasiado. Y yo no tenía control para soltar el embrague y apretar el acelerador. ¿Me entiendes? Y se me apagaba. Y mi pierna solo temblaba, temblaba más, temblaba más. Y yo tenía a la gente atrás que me estaba tocando el claxon. A mi queridísimo instructor diciéndome. ¡Tranquila! ¡Tranquila! Y claramente me tranquilizaba mucho que me esté gritando en el oído. ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Respira! ¡Respira! Y no pude. Ahí sí entré en pánico y le dije, ¿sabes qué? No, bájate y maneja tú porque no puedo. Estaba demasiado nerviosa. Luego de eso ya pude salir. Y ahora te preguntarás. Pero si te da miedo la Panamericana, ¿por qué vas por ahí? Es la única ruta de salida que yo tengo desde la zona en donde vivo. ¿Me entiendes? Sí o sí tengo que pasar por ahí. No hay otra salida. Es la única forma que tengo para movilizarme. Y llegar a la gran ciudad. Oh, por Dios. En los videos voy a salir un poco despeinada. Ya sabes por qué. Ay, no. Tenemos media hora. Media hora. Y luego, puta madre. Una hora más. Bueno, al menos está saliendo un gran video. Un gran video de esta preparación. Voy a tratar de grabar mi día, en verdad. Para que veas cómo es. Ahora, esto no significa que todos mis días sean así. Claramente no grabo todos los días. Porque como habrás podido ver, en el canal no salen videos diarios ni semanales. Salen cuando tienen que salir. Así que los días de grabación son pocos. No ando así de arreglada. Bueno, ahorita todavía no he terminado de arreglarme. Pero no ando así todos los días. En el diario ni me maquillo prácticamente. A lo mucho que me he hecho un bloqueador con color. Y como que el labial así de que. Ya. Ese es mi gran maquillaje de diario. Y así me presento en todas las reuniones. En el modo. ¿Quién le duele a quién le duele? En verdad no le duele a nadie. Solo yo quedo como la desarreglada en todas las reuniones. Pero sabes que me gusta que ya mucho. O sea, como que el home office se ha quedado. Entonces ya la gente no tiene roche de aparecer así despelucado, desgreñado. Porque estás en tu casa, ¿no? Como que ya se normalizó. Antes sí era de que. Uy, no. Tienes que arreglarte. ¿Por qué? La oficina, que no sé qué. Ahora ya. O al menos a mí ya me llega. Y tampoco me importa si me estás hablando desde tu cuarto. Desde el baño. Esas cosas para mí no son como lo esencial. Lo esencial es que. Me hagas el trabajo. Es que se llegue a resultados en la reunión. Porque también eso fue otra cosa. O sea, que empezaron a haber muchas reuniones sin sentido. Al menos tenía amigas que me contaban que tenían reuniones de dos horas que podían fácilmente haber sido un correo. Entonces para eso también hay que trabajar en el flujo de la información. En hacer eficiente tus procesos. A veces uno se pone a conversar ahí de su vida y media hora. O al menos eso es lo que me pasa a mí. Como no hay una estructura organizacional, claramente. La gente con la que trabajo es mi pata, ¿no? Entonces por ahí nos quedamos chimaciendo también. Pero esas cosas se tienen que limitar, ¿no? De que ya a esta hora empezamos tal. Tenemos 15 minutos para ponernos al día. Rápido, rápido, rápido. Así. Porque también si es chifacito uno no puede vivir. Uy. Ahora. Ahora en Año Nuevo. Grandes chismes que yo tengo, ¿ah? Pero que ni siquiera sé si puedo sacar. Bueno, ya. Vamos a hablar. Ya no importa. Esto lo estoy contando. No porque sea chismosa. Sino porque de aquí podemos sacar grandes enseñanzas. Tengo una amiga. Ay, Dios mío. Yo no sé. O sea, mira. Yo he escuchado en TikTok. Sí, así de profundas son estas conversaciones. Que este año es el año de las relaciones. ¿Me entiendes? Porque no sé qué. Porque Pisces. Porque Júpiter. Pero dizque es el año de las relaciones. Pero yo no entiendo cuál es la necesidad de regresar con el ex. No lo comprendo. Por algo lo dejaste. Y eso va para cualquiera que esté escuchando y esté pensando en regresar con el ex. Hay demasiada gente en el mundo como para que regreses al mismo sitio, ¿no? Ahora, claramente yo no sé por qué en tu caso habrán terminado, ¿no? Cada uno tiene sus razones. Pero si pasó, fue por algo, ¿no? Entonces hay que aprender. Por más de que la gente... Sí, obviamente la gente crece. Obviamente la gente cambia. Yo sí soy fiel creyente de que la gente cambia. Pero no porque... No cambia por ti. Cambia por ellos mismos, ¿me entiendes? Yo he cambiado un montón. He crecido un montón. Probablemente si es que yo decidiera retomar alguna relación anterior, sería totalmente diferente. Y sería hermosa porque cualquier relación conmigo es hermosa. Pero no, ¿no? O sea, hay tanta gente con la que puedes crecer mucho más, ¿no? Porque esa es otra cosa. Yo veo a las relaciones también como un lugar para crecer. Es como, a ver... Si ya tomaste un curso y lo vuelves a llevar, ¿qué tanto más estás aprendiendo? Creo que no mucho, ¿no? Si ya llevaste el curso conscientemente... Porque esa es otra cosa. O sea, la gente como que... O no sé, no quiero decir la gente, pero al menos yo, las relaciones que termino, sí... Como que yo me siento, después de que terminaron, y digo, a ver... Analizo todos los patrones que hubieron, todos los errores. O sea, sí me siento a estudiar mi relación. O sea, de verdad, eso es algo que hago mucho porque me entra esto de pensar... A ver, no he perdido todo este tiempo, ¿no? Como que, no. Yo no he tirado... O sea, como que no he desperdiciado este tiempo. Y para no sentir que no lo he desperdiciado, es que trato de sacar de esas relaciones que pudieron haber durado mucho o poco... Todas las enseñanzas posibles, ¿me entiendes? A ver, ¿en qué me equivoqué yo? ¿Qué hice? O... No qué hice, pero... ¿En qué puedo mejorar? ¿Me entiendes? Porque el qué hice también es una pregunta un poco... Un poco, no sé, de victimización, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál fue mi responsabilidad en este tema? ¿Cómo puedo abordarlo de una mejor manera? Tal vez esta respuesta fue muy impulsiva. Tal vez la persona que fui con esta persona no me gusta. O quiero rescatar estas cosas que yo hice, que yo vi, que tuvimos. O quiero cambiar estas cosas, ¿no? Que hicimos, que tuvimos. Y todo eso, como que todo ese aprendizaje... O sea, todo ese tiempo que te tomas en aprender sobre la relación que tuviste... Te ayuda para llegar a tu siguiente relación sin carga, ¿me entiendes? Ya no vas con mochilas de resentimiento, mochilas de, no sé, traumas, heridas, miedos. Ya no vas así, ¿me entiendes? Vas con más conocimiento en tu cabeza, vas más centrada en ti, vas con más aprendizaje, ¿no? Y justo por eso mismo es que puedes relacionarte de mejor manera. Mientras más te conoces, mientras más te quieres, creo que puedes relacionarte con las personas de manera mucho más profunda. Entonces, también esto es algo que escucho mucho, de que no, no voy a poder conectar con una persona así. Como que, no, ese es el amor de mi vida, la conexión que tenía, o sea, era espectacular. Y cuando tú te tomas ese tiempo para trabajar en ti, para conocerte, para analizar, las relaciones que siguen van a ser mucho más profundas. Va a haber mucha más conexión porque te conoces más, ¿me entiendes? Entonces, tienes más para entregar, tienes más por dónde conectar con esa persona. Entonces, tus relaciones siempre terminan siendo mejor. Así que, así que no regresen con el ex. No regresen con el ex, ¿para qué? Y menos si ese ex te hizo daño. Ahí, no, ay, es que yo, no sé si la manera en la que yo me lo tomo está mal. Si hay algún psicólogo por ahí viendo, este, o no sé, si tienes alguna opinión sobre esto. O sea, no es que yo guarde resentimiento, ¿me entiendes? Yo no odio a nadie en esta vida. En mi corazón no hay, no hay espacio para odios. Voy a traer la crema acá. No, no. Por contra. Creo que me quedé en el resentimiento, ¿no? Ya, o sea, no es que yo tenga odio ni resentimiento a las personas que, bueno, de una u otra forma me hicieron daño porque... Ya aprendí que la gente no te hace daño. O bueno, puede que sí. Vamos a tomarnos otro tiempo para analizar, pero ahorita no tengo tiempo, así que en otro momento nos ponemos a pensar sobre esto, ¿me entiendes? No es que yo les tenga cólera, ¿no? Claramente. No me refiero a mi sex, sino a gente en general como que de una u otra forma me pudo haber hecho daño. No es que yo les tenga cólera ni nada, pero siento que... Yo sé, no es que siento. Yo sé que no me merezco eso. Si yo sé que no me merezco ese trato, ese maltrato, ¿para qué me expongo a una posición así? Donde sé que esa persona va a maltratarme o no. ¿Por qué exponerte a eso? Yo me quiero tanto que no me voy a exponer a una situación así, ¿me entiendes? Así que no es que yo tenga resentimiento ni cólera, simplemente es de que... Ahí no, ¿no? Es como que si tú estás caminando y ves que por acá hay un camino de lodo, ¿sabes que te vas a ensuciar? ¿Para qué te vas por ahí si acá hay otro camino? No, para mí eso sí. No me voy a exponer a que me puedan lastimar, ¿no? Por más de que su intención no sea esa, ¿no? Si yo siento que ahí me van a lastimar, no me expongo. Porque no pierdo nada, de todas formas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me puede dar esa persona que otra no me la pueda dar? O que yo no me la pueda dar. Ahí esa es otra cosa. También tienes que ver, ¿no? ¿Qué estás buscando en otras personas que tú misma no te puedes dar? Eso, eso, eso... ¿En eso? Yo todo el año pasado yo trabajé en eso, güey. Güey. Porque de verdad yo sentía que, no sé... No me sentía cómoda con mi soledad a los cienes. Como que habían partes de mí que no me gustaban. Y el año pasado... Ya, no. El año pasado yo... Ay, me he esforzado. Ni siquiera es que me he esforzado. Pero simplemente aprendí a querer cada mechón de mi pelo. O sea, cada uña de mi cuerpo. No sé, cada célula de mi cuerpo. Y justamente es por ese amor que me tengo que no me voy a exponer a personas que me pueden hacer daño. Y yo creo que las personas que regresan con su sexo muchas veces no tienen eso claro, ¿no? Y sí, está bien perdonar. Yo creo en perdonar. Perdono rápido. Yo perdono bastante rápido. Pero también hay que... A ver, ok. Una cosa es perdonar. Otra cosa es regresar a lo mismo, ¿no? Y más cuando no ha pasado nos quedamos en que... Pero algo de que... Ah, se apagó la cámara. Por eso tuve que... Ah, de regresar. Y más de cuando no ha pasado el tiempo suficiente como para darte el tiempo de aprender, ¿no? De ver desde afuera todo lo que pasó, aprender, analizarlo, sanar, ¿no? Cuando no ha pasado eso todavía y te metes otra vez en la misma relación es como que... Ahora, esto no es por juzgar. Si tú por ahí quieres regresar con tu ex, yo no te juzgo, ¿me entiendes? Pero solo te doy mi punto de vista. Te doy lo que yo hago. Lo que a mí me funciona también, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que nunca en mi vida me había sentido tan feliz. Ah, y otra cosa es de que te estaba diciendo que aprendí a quererme. Pero retomando un tema que creo que dejé al aire de que aprendí a quererme, aprendí a darme todo lo que yo necesito sola, ¿me entiendes? Porque eso también me pasó. Que, por ejemplo, empecé a salir con otra persona y necesitaba atención, ¿me entiendes? Y en un punto yo solita me di cuenta porque la otra persona feliz. Porque al inicio siempre están felices de darte toda la atención en el mundo. Pero llegó un punto en el que ya para ti no es suficiente, ¿me entiendes? Y eso me había pasado en una relación anterior. Entonces no quería repetirlo. Y me paré y dije, a ver, ¿por qué estás buscando atención en otra persona, no? ¿Por qué tú sola no te lo puedes dar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Y yo solita, ¿no? Empecé a darme todo lo que yo estaba buscando en otras personas, me lo empecé a dar yo. Y literalmente es dártelo. O sea, como si fuera... Yo lo veo así. Vamos a ver si a ti te ayuda. Por ejemplo, cuando me siento así ansiosa de que, ¡ay, por Dios, no! ¿Dónde está? De que necesito que esté aquí. ¿Qué? Separo como a la niña y a la adulta, ¿me entiendes? Y esto es un ejercicio que yo lo hice en terapia. Como que atiendas a tu niño, a tu niño interior. Y literal es como atenderte como si fueras un niñito. Te hablas a ti mismo. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí para darte toda mi atención. ¿Qué necesitas? Y en ese momento te consientes, ¿no? De que, no sé, a ver, ¿quieres un postre? A ver, te invito a un postre. Tú solita te preparas el postre, te preparas las cosas, te atiendes. Y luego te das cuenta de que no necesitas a nadie y que estás bien sola. Es muy lindo, en verdad. Trata de hacer ese ejercicio porque te juro que te cambia la vida por completo. Literalmente te das cuenta de que no necesitas a nadie en tu vida. A nadie. Y es genial. Y creo que a partir de ahí es que te puedes relacionar mejor con las personas. Porque ya no estás buscando que te completen, que te den. Sino simplemente estás tú ofreciendo, ¿no? Y la otra persona también está ofreciendo desde su abundancia, desde su vaso lleno. Porque esto también es una metáfora que escuchamos mucho. De que cuando la persona ya tiene su vaso lleno, por exceso ya como que da, ¿me entiendes? No es de que de tu vaso medio vacío te doy porque luego quedo más vacío. No. Desde su exceso te da y desde ahí es que puedes construir algo mucho más bonito. Así que trátalo. Inténtalo. Y cuéntame, ¿no? A ver si es que te funciona. A mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida. ¿Qué más? Ya, ahora sí. Vas a seguir conmigo porque quiero grabar todo mi día. Ahora voy a grabar primero el training porque el training tiene que salir ya. Mejor grabo ya de una vez en la otra, ¿no? Como que. Porque esta la he tenido así de que graba, 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 graba. O tal vez una memoria más. Puedes conseguirme una memoria más. Creo que eso es más factible que una cámara. Terminé de grabar. Si ves los videos, vas a reconocer este polo. Lo utilicé para el de Sevilla Clear de SVR. Todavía no sé cómo se pronuncia esa marca. ¿Y qué más? Ah, me tomaron unas fotos. Pasó. Ya, te voy a comentar lo que pasó. Mientras mi hermano se sirve su comida. Me tomaron unas fotos, ¿no? Vino mi amigo. Entonces, pasó que me tomé las fotos y estaba con este collar. Y, o sea, yo he ido a la playa, pero me he estado bañando en bloqueador. Y no me he podido broncear. Entonces, cuando me tomaba las fotos, parecía que tenía, como que esto me quedaba. Mira, si estás de mal humor, respira. Haz lo que tengas que hacer. No te desquites conmigo. Entonces, el collar me quedaba así como si fuera un collar de polo. Y parecía que tenía un polo color piel. Bueno, tal vez muestro la foto, tal vez no la muestro. Pero de verdad fue, me hizo notar de que debo ir a broncearme. Sobre todo el pecho. Porque me he bronceado la cara, me he bronceado los brazos. Pero no me he bronceado como que el cuerpo. De ahí, ¿qué más? Tuve la reunión. Salió bastante bien, la verdad. Ya vi varias cosas con... De los temas que tenía que ver, ¿no? Que era el tema de finanzas y también el tema de la publicidad. Que ya, ya está encaminado todo eso. Justo mañana me toca grabar los videos que van a ir para la publicidad. Así que tal vez, tal vez, voy a poner algunos clips de eso. Si no lo logro, no lo logré. Grabé el outro, así que probablemente lo van a ver a continuación. Lo vas a ver a continuación. Y ya. Adiós. Este video claramente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ya terminé todo. Y es el momento en el que puedo grabar. Así que primero me voy a preparar algo para comer. Aquí estoy grabando el audio. Voy a prepararme algo para comer. Así que pienso hacer como un así... Como de esos que avanzan rapidito. Esos. Y de ahí, ¿qué más? Mientras preparo mi comida. Y también otro luego ordenando mi cuarto. Porque claramente para las fotos saqué muchos ovnis. Y ya está todo desordenado. Así que tengo que ordenar. Y tengo que ordenar aquí donde grabo. Luego te muestro cómo es mi gran estudio. Estoy mirando acá porque acá está la pantalla. Pero debería mirarte acá porque acá miro a tus bellos ojos. Y ya. Eso. Voy a escuchar la catorrisa. La catorrisa. Mientras. Mientras termino de... Ay, tengo que lavar las ollas también. Porque hoy día me tocaba cocinar a mí. Y claramente porque no tenía tiempo. Cociné algo rápido. Cociné puré. Sin nada, ¿me entiendes? Puré y arroz nada más. Y que... Ay, también tengo que hacer las compras. Ya. ¿Me vas a acompañar? Tengo muchas cosas que hacer. Vamos a ir juntos en esto. Ya. Te voy a enseñar... No estoy grabando el... No estoy grabando el audio. Pero te voy a enseñar lo que sería mi... Mi estudio, ¿no? Porque ya lo voy a guardar. Así que vamos a ver. Te estoy sacando del trípode. Ahí está. El maravilloso estudio. No sé por qué hay un piano acá. Aquí grabamos. Voy a acercar esto. Ahí está. Qué creepy. Pero ya acá grabamos esto para el audio. Ahí la plancha para el get ready. Ordené un poco. Pero ya está mi pan. Me hice un pan con queso y oregano. Así que lo voy a comer. Míramo, comiéndolo. Y está hasta caliente. Vamos a esperar a que se enfríe. Ahorita que estaba viendo esto, están hablando de que por el COVID pierdes el olfato. Pues yo no huelo bien desde hace mucho. O sea, no de que yo huelo, sino de que no puedo oler bien. Desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me dio con el tweet es, perdón que he enfocado mal la cámara. Estoy así toda agachada. Entonces yo cuando me dio COVID perdí el gusto, no perdí el olfato. Y la vez pasada, perdón que estoy un poco cansada, ya ni sé qué hablo. La vez pasada, mi hermano se había puesto a lavar los platos. Había dejado como que acá en la cocina un montón de platos que tenía en el cuarto donde siempre para. Y yo llegué para servirme agua. Él estaba a un lado y justo el agua estaba detrás de todos estos platos que ya habían estado ahí con comida un montón de tiempo. Entonces yo agarro, voy a servirme. Mi nariz está frente al moho de la comida de mi hermano. Y yo como si nada, me agarro, me sirvo el agua. Y mi hermano me mira así. Y me dijo, no sientes. Y yo, qué cosa. Perdida. O sea, de verdad que yo no olía nada. Y me dijo, eso apesta horrible y no lo sientes. Y yo, qué. Pero ¿sabes qué? Es raro porque ciertas cosas sí las siento. Por ejemplo, mi humor sí lo siento. O si algo ya es de que extremadamente raro, extremadamente feo. Aunque no sé qué pasó con el moho porque supuestamente eso sí olía feo, feo, feo. Igual no lo pude oler. No sé. Siento que ya también salgo de mi cerebro. Como que ya, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar solo con el 5% de las cosas que puedes oler. Y dentro de ese 5% están tus dolores. Y ya. Súper raro. ¿A qué venía esto? Ni sé. Yo tengo mucho que decir acá. Que ahora me da miedo, por ejemplo, que vivir sola porque hay cosas que no las vuelo. O sea, a veces tú dejas comida de un día para otro y no sabes si va a estar bien o no. Entonces, la manera que tienes de saber si es que te puedes comer esa comida o no, porque te da flojera prepararte otra, es oliéndola. Imagínate yo viviendo sola. ¿Cómo voy a saber si algo está vencido o no? O sea, solo me voy a dar cuenta si es que tiene moho. Porque si no, yo me lo voy a comer. Necesito que alguien viva conmigo para que me huelga la comida. Y ese fue mi día. No sé cómo cerrar este video, pero sí. Ese fue el día. No sé si llegué a grabar todo. Espero que sí. Me gustan estos videos donde podemos hablar y conocernos más y compartir. Son muy bonitos. Sígueme en Instagram. Las fotos van a salir en Instagram por si quieres verlas. Vamos a ver qué tal salir uno, por Dios. Pero ya. Eso ha sido todo. Ya sabes, activa tu campanita porque estos videos salen cuando tienen que salir. Los videos normales que vemos en el canal ya los voy a grabar. Así que ya van a estar saliendo en estas semanas. Son de los que más me han estado pidiendo. Así que por ahí chequealos. Son marcas conocidas, líneas conocidas. Y si tienes algún producto o línea que quieras que analice, también déjalo en los comentarios. Por ahí los voy a estar leyendo. Yo leo todos los comentarios, pero se me van por ahí algunos y respondo también. Es que yo me tengo que sentar a responder porque ya. Estoy hablando mucho. Ya. Chao. Adiós.